Hola chicas y bueno, soy yo de nuevo y como pueden ver estoy ya en un lugar nuevo Gracias a Dios ya me mudé al apartamento y Y pues nada, estoy como que tratando que la luz se vea bien, no sé si me estoy viendo bien, si me estoy viendo oscura por un lado o algo Pero les mostré una foto por Facebook de como se ve ahora mi área donde voy a estar grabando Y como pueden notar hay como que un pequeño eco y bueno es porque no tengo casa y funitura aquí Lo que tengo es la área, bueno las cosas donde tengo las cosas de los maquillajes y las mesitas de noche No sé si les puedo llegar a ver, y como pueden ver el matre está en el piso porque se rompió el marco de la cama Porque el matre es de esos de memory phone, no necesito como que el spring, lleva una plataforma Bueno la cosa fue que se rompió y bueno pues está en el piso por ahora hasta que podamos comprar este, la cama Bueno el, el frame Y pues nada yo lo voy a hacer, esto va a ser como que un vlog y contestando algunas preguntas que me han hecho Y este, me siento jara grabando de verlo otra vez Necesito algo Me pidieron que le hiciera Una Una rutina De lo que me hago En la cara para tener El cutie como lo tengo Y para serles sinceras no me van a creer No hago absolutamente nada Este Yo tengo un video No sé si es aquí o estaba en el otro canal Que le mostraba alguna de las mascarillas que yo tendía a usar Pero hace ya De verdad semanas y semanas que no la utilizo Y mi cara está súper Súper clara Este Este es mi tratante de la cara Diario Y os pueden ver Este se me está como que acabando Queda ese poquito ahí Y esto Me lo puse Y no sé si fue porque estaba Cambiando el clima Y la Mi piel estaba cambiando yo también Pero me Me sacó barro por todos lados Parecía una cosa brutal Solo dejé de usar Y lo que sigo usando Para mi cara es La Alpha Hydroxine Y siempre me han preguntado Donde lo puedo Pueden conseguir Y Donde único yo lo he visto Es en Walgreens Y este Botecito Que trae 4 once Lo conseguí Solo en Walgreens Y cuesta menos de 10 dólares 8 dólares 9 Algo así Y dura de verdad Que dura eternidad No dice Fecha de expiración O sea no sé si tenga Fecha de expiración Pero no lo dice Por ningún lado Y yo llevo usando Esta crema Ya creo que va a ser un año Y me encanta Y el suero Que uso en las noches También es El de Este Lauren El Advanced Night Repair Y esto cuesta 50 dólares Igual que La crema Del ojo De los ojos Pero la crema De los ojos Se me gastó Y como que No quiero Gastar 50 dólares En una crema De los ojos Aunque es buena Pero quiero tratar Las otras cosas Y Me siento Como que Me estoy quedando Sin aire Muy rápido También le quería Informar Algo que va a estar Pasando No muy pronto Pero como en un mes Me van a operar Salí con Precáncer En mi útero Y pues Me van a operar De eso El 20 de octubre So yo voy a estar Tratando de grabar Todo lo que yo pueda Durante Esa semana Para pues Tener algunos videos Acumulados Y poder Poder Ponérselos Durante el tiempo Que voy a estar En recuperación Que es De un mes Pero yo sé Que yo voy a estar Dispuesta ¿Cómo se dice? Recuperar En menos de un mes Pero Pero por las Recomendaciones Que ellos dieron Y nada Supe Que tenía Precancel En mi útero Porque cuando me hicieron La biopsia Que ustedes saben Ya es que me habían Hecho una biopsia Y pues nada No le pongo Mucho casco a eso Porque de verdad Me estreso Y yo soy bien llorona Y a mi no me gusta Saber que algo Está mal So Pues nada Este También Me pidieron Que le grabara La estación Donde voy a estar Haciendo los videos La cual La cambié Como pueden darse de cuenta Ahora es De encaje Blanco y negro Y se ve Súper sencillo Me gusta eso Y la combinación Que más me gusta Es la blanca Y la negra Son los dos colores Que más tiendo Utilizar de ropa Y de todo Estoy agitada Se ve que hace tiempo Que no grabo Porque el último video Que subí Fue como en dos semanas Pero ese video Fue pregrabado De hace tiempo Que en sí No he grabado Yo así Hace mucho Pero nada Yo aquí voy a hacerle Como que una pequeña Rutina De lo que yo me estoy Haciendo ahora En mi rostro Porque ahora Tengo una Una base Favorita Me encanta Me encanta Me encanta Y es súper económica Nos vale más De cuatro dólares Y es esta La Clean Finish De Rimmel Y yo soy En el color 340 Nude Y Estoy utilizando He estado utilizando Mucho Este Prebase De 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 Oh my god De Elf Y Y Y me gusta Y no sé si se puede ver Me di un cantazo Durante la mudanza Tengo ese brazo Tumbado Y chicas No lo van a ver Pero Como hace tanto tiempo Que no No me maquillo Se me ha olvidado Como hacerme Mis cejas Y pues nada Este Hacía tanto tiempo Que yo no me hacía Ni maquillaje Ni nada Que se me olvidó Hasta como sacarme Mis cejas Bien Y ya saben Que si tienen Alguna petición O algo Que quieran ver Que se yo Solo me dejan saber En la cajita De información Para Pues para que me den Algo que hacer De verdad Que si Porque quiero grabarle Pero como que No quiero hacer videos Que ya están Aquí en el No sé si me explico Como que no quiero hacer Un video Que ya Que alguna chica Haya hecho No quiero que la cosa Sea Como que repetida Entonces Y voy a utilizar El polvo De coverall De coverall De wet and wild Ustedes saben Que este es Mi polvo favorito Y he comprado Obtenido muchas cosas Donde Que dejé de hacer videos Pero como Las he guardado Pues como que No me recuerdo Muy bien Que fue lo que Les enseñé O no Pero Bueno Y bueno El concealer Que siempre Sigue siendo El mismo Me dejan saber Si la luz Se ve bien Porque en verdad No sé Cómo poner Las luces Porque Como tengo Ahora Las cosas Organizadas Muy diferentes Como lo tenía Organizado allá En el otro Apartamento Eso no sé Si las luces Se están viendo bien Tengo también Pensado Hacer Como que Una serie De De ahora De Otoño A mi me encanta Otoño Es una De las épocas Que más me gusta Porque yo No Soporto El Verano Me gusta Porque me puedo Poner pantalones Cortos Y trajes Y eso Pero No lo soporto La verdad Que no Pero Vamos a ver Si me sale La seda Bien Y im소�ades No Así No they They P Y Yo Yo estaba Se o me dejan saber si quieren que le haga vlogs diarios para pues empezar a grabarle porque ahora si estoy en una casa bonita y como que me animo y 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 se escuchan es que a donde yo me mudé es bien cerca del aeropuerto y se pasan los aviones pasando yo estaba pensando grabar más temprano pero tenía una migraña en en trepa yo no sé no no soportaba ni la luz y 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 como que no está en mí tener toda esa tendencia no sé vamos a ver porque estoy yendo a un beauty dominicano y esas mujeres trabajan brutal me encanta me encanta me encanta pero nada este sé que me pidieron las cosas que uso para el cabello ese video viene y viene también el cuidado de la cara y todo eso aparte pero quise hacer este video pero que como hace mucho que no hago un video en este canal y pues nada quería como que hablarle un poquito y que supieran que es lo que está pasando y pues nada la voy a ver en un próximo video ya saben que si tienen alguna petición alguna pregunta pues no duden en dejármela saber y si no se han suscrito pues las invito a que se suscriban y pues nada este saben que me pueden seguir en facebook en instagram y me pueden conseguir en cake y toda esta información la voy a dejar en la cajita de información y nada la voy a ver en un próximo video bye